¡Oh! ¿Verdad que este fin de semana es el Día del Patrimonio Cultural? ¡Qué lástima que no podamos ir al museo! Pero sí vamos a formar parte de este Día del Patrimonio. Así que nos vemos este 29 y 30 para conocer un poco los secretos de este lugar. ¡Gracias!